Bienvenidos a Roboto News Semanal. Roboto News es presentado por Antel. Avanzamos juntos. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y junto a Natalia Arralde daremos las noticias más relevantes del mundo tecnológico. Facebook anunció que está trabajando en la creación de una página de noticias en su plataforma con el objetivo de apoyar económicamente al periodismo de alta calidad y confiable, según dijo su fundador Mark Zuckerberg. El CEO de Facebook adelantó este proyecto en un video difundido en su perfil en el marco de una conversación con el CEO del gigante alemán de medios Axel Springer. Según él, entre el 10 y el 15% de los usuarios de Facebook estaría interesado en un espacio para noticias de actualidad. No dio más detalles, pero dijo que espera desarrollar la herramienta con grandes grupos de medios. En el Festival Internacional de Periodismo de Perulla, Fergus Bell, el fundador y CEO de Dick Dipper Media, habló con Carl Wook, jefe de comunicaciones de WhatsApp. La charla hizo foco en varias iniciativas que WhatsApp está tomando para abordar la propagación de desinformación en India, Brasil y México. Bell habló sobre el reciente proyecto Checkpoint Tipline, una colaboración entre WhatsApp y Dick Dipper Media que permite que los usuarios en India verifiquen la velocidad de los mensajes recibidos a través de WhatsApp. WhatsApp tiene más de 200 millones de usuarios en este país, y Wook destacó que en India utilizan la función reenviar mucho más que en otros lugares del mundo. Esto ha generado preocupaciones sobre la rápida difusión de noticias falsas en el periodo previo a las elecciones nacionales del país este mes. Checkpoint Tipline detecta y detiene rumores virales digitales a nivel local antes de que lleguen a una audiencia nacional. Bell también discutió iniciativas similares en Brasil y México, emprendidas por Pop-Up Newsroom, un proyecto fundado por Dick Dipper Media y Midan, que utiliza tecnología de código abierto para comprender mejor los desafíos que enfrenta el periodismo en la era digital. Apenas una semana después de su anuncio, el nuevo Consejo de Ética de Inteligencia Artificial de Google ya está en problemas. El Consejo tendría ocho miembros y su objetivo era considerar las preocupaciones sobre el programa de inteligencia artificial de Google. De las ocho personas, miembros de la Junta, una, el investigador de privacidad Alessandro Quisti, anunció que no participará. Además, un grupo de empleados inició una petición solicitando destituir a otro de los miembros del Consejo, Kate Cole-James, presidenta de un grupo conservador que se opone a las leyes de igualdad de derechos para las personas gay y transgénero. Estas dificultades en el inicio desnudan una apuesta muy poco alentadora de Google respecto a la discusión de fondo de la ética de la inteligencia artificial. El canal fue presentado por Antel. Hasta la próxima.